En las profundidades de un lugar mágico ha sucedido algo maravilloso. Para mí eres precioso. ¡Oh, qué horrible! ¡Es un pavo! ¡Eso es lo que es! ¡Un pavo! Como era diferente... ¡Feo, feo, feo! Nadie le quería. Los animales torpes son un peligro para los demás. Ahora su destino le ha llevado a tierras lejanas. Pero encontrará una amiga... ¡Nos apartaremos del camino! ¡No es seguro! ...con la que compartir increíbles aventuras. Y su amistad... Creí que nunca volvería a verte. ...será eterna. Tenemos que mantenernos juntos. Warner Bros. Cine en Familia presenta el clásico animado de Hans Christian Andersen. ¡Has volado! Acompáñanos a un viaje inolvidable. ¡Locenas escapa! ¡Locenas escapa! ¡Muchas gracias por rescatarnos! Con nuevas canciones. Basta con mi canción para alegrar el corazón. Es la solución, sigue mi canción. Y cautivadores personajes. ¿Ha trabajado en el teatro? Los grandes focos, los aplausos. El Patito Feo. La magia cobra vida. La solución, sigue mi canción. El Patito Feo. Una película de Martin Gates.